¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo hecho por guión, dos puntos, The Lastoan edición, dos puntos, Lautaro Seiren. Ya está. No os digo nada más. No voy a hacer ni intro ni nada. Os voy a leer el título del vídeo porque hoy es vídeo de reacción a The Lastoan obviamente, pero es teoría general. Que las teorías generales de este hombre son la hostia. Y se titula El origen del siglo vacío. La historia del mundo y el gran reino. Es típico vídeo del lore del pasado que a mí me va a poner cachondo. Me callo ya. y al lío. ¡Vámonos! Quiero... Quiero que antes de empezar el vídeo, aparte que estéis atentos a la teoría, fijaos en la edición. O sea, Lautaro Seiren es Jesucristo editando. Es absolutamente una barbaridad. Sobre el pasado de One Piece, el autor de este manga, Heroda, es muy cuidadoso a la hora de revelarnos información sobre estos temas. Joder, si es cuidadoso. Tan cuido y eso, que no dice nada. No tenéis cuenta de que tenemos suficiente información para unir todas las piezas. Hoy vais a tener una respuesta a todos estos grandes misterios. Bienvenidos a la mayor teoría sobre el siglo vacío. Vale, antes de empezar, gente. Hoy, quizá, en la reacción de hoy no digo mucho porque es algo que a mí me interesa mucho. Quiero estar muy atento a lo que dice de las Tohan y porque es un tema que yo, la verdad, no sé qué decir ni cómo va a venir ni qué pasó ni nada. No tengo nada en mente de lo que puede haber pasado ni de lo que puede ser haber sido el siglo vacío ni el reino antiguo. O sea que vamos a escuchar, básicamente. Lo primero que deberíamos preguntarnos es en qué punto de la historia se encuentra el mundo de One Piece, en qué año nos encontramos y en qué año inició el siglo vacío. Conociendo estos datos, tendremos el primer hilo del que tirar para desentrañar este gran misterio. El presente de la historia de One Piece transcurre aproximadamente en el año 1524 de la Edad del Mar. ¿Cómo sabemos esto? Pues resulta que la historia de One Piece se divide en dos edades. Vale, eso iba a decir, gente. Lo que estoy diciendo ahora no está basado en nuestro calendario ni en nuestra línea cronológica, ¿vale? Que quede claro. Ni temporal, ¿vale? Eso es como un mundo paralelo. Y hay dos edades, eso ya lo sabía. El cielo y la edad del mar. En algunas ocasiones, cuando un personaje ha indicado una fecha, ha especificado si es del Kayenreki o del Tenreki. De hecho, lo hemos visto con Nami y con Robin. Es muy importante que primero aclaremos esto, ya que hay cierto lugar a interpretaciones. Prestad atención y descubriréis algo muy interesante del mundo de One Piece. Las palabras Kayenreki y Tenreki están formadas por kanjis. Por una parte, tenemos el kanji que se lee como reki, que significa de forma literal calendario. Y luego, tenemos la otra parte que sirve para diferenciar ambos calendarios. Ten es un kanji que significa cielo, por lo que Tenreki se podría traducir como calendario del cielo. Fijaos la edición, ¿eh? El Kanji está formado por dos kanjis que significan mar y círculo. Si nos ponemos en contexto, mar y círculo hacen referencia al planeta, ya que en su gran mayoría es una esfera azul. Casi todo es mar. Por lo tanto, tenemos un calendario del cielo y un calendario de la tierra o del mar. Uno hace referencia a elementos externos del planeta que podemos ver en el cielo, como la luna y las estrellas, y otro hace referencia a la tierra, al planeta azul. Ahora bien, ¿por qué Oda ha introducido en la historia dos calendarios o edades? Pues porque en Japón pasó algo parecido. Durante la historia de Japón se han utilizado dos calendarios, el calendario lunisolar que tenía en cuenta los ciclos de la luna y el calendario gregoriano que tenía en cuenta el ciclo de la tierra orbitando alrededor del sol. Vaya, el calendario que todos usamos actualmente. En Japón, estos dos calendarios se conocen como Kyureki y Shinreki. Como veis, un elemento que es el Tenreki y el Kayenreki, pero en este caso significan calendario antiguo y calendario nuevo. Esto es debido a que antiguamente se usaba uno, pero en un momento de la historia se empezó a usar el otro. En One Piece, teniendo en cuenta todas las referencias que hay al sol, a la luna, a los planetas y a las estrellas, no es extraño que Oda haya decidido llamarlos calendario del cielo y calendario del mar. Sin embargo, como dije... A las estrellas, un momento, un momento, un momento, un momento. Sol, sí, luna, bastante, planetas, el Gorosei, vivimos también en el flashback de Robin, ahí en O'Hara, el profesor Clover que tenía ahí en la biblioteca, el planetario ese. Pero ¿y a las estrellas? Los Supernova, quizá. Ahora no caigo. Aquí hace referencia en One Piece a las estrellas. Como no sea los Supernova, pero... Hostia, ahora no caigo, si lo sabéis, dejad en los comentarios. Os lo agradecería, porque ahora no caigo. Ya que posiblemente Kaienreki y Tenreki no hagan referencia a calendarios como tal, sino a diferentes eras o edades. Es decir, Kaienreki y Tenreki no significan calendario del mar y calendario del cielo, sino era del mar y era del cielo. Es decir, periodos de tiempo separados por algún suceso histórico. En Japón, la historia se clasifica en forma de eras. Cada era corresponde con un periodo de tiempo diferente y los nombres de algunas de estas eras también utilizan el kanji y reki. Como por ejemplo, las eras Oreki, Genreki, Choreki, Kareki y muchas más. Al igual que One Piece, estos nombres también están formados por unos... Increíble edición, tío. ...presentan un concepto junto al kanji que significa calendario de forma literal, pero que ahora vemos que en este contexto puede significar era. Por ejemplo, en la era Horeki, Ho significa tesoro, por lo que sería algo así como la era del tesoro. Además, en la versión oficial de One Piece, quizá hubo riqueza en esa era, ¿no? Lo traducen como The Age of Kain, es decir, la edad del mar o la era del mar, nada de calendarios. Es verdad. En definitiva, que en One Piece las fechas dadas en Kain Reiki y las fechas dadas en Ten Reiki seguramente hagan referencia a eras distintas de la historia. La era antigua es la del cielo y la era actual es la del mar, encontrándonos en el año 1524 de esta. Pero, ¿por qué se llamaron así? ¿Qué secretos esconde One Piece en relación al cielo? ¿Y por qué se dice que actualmente nos encontramos en el año 1524 de la era del mar? Vamos a descubrirlo. En el capítulo 228, Nami se encontraba leyendo el diario de Nolan. La Mugiwara dijo Increíble, un registro de hace 400 años. En dicho diario se mencionan dos fechas, el 1120 y el 1122 de la era del mar, año en el que Nolan llegó a Sandora. Esta segunda fecha nos la vuelve a confirmar el narrador en el flashback de Nolan, donde menciona que se trata de una historia de hace unos 400 años. Es importante tener en cuenta que son fechas aproximadas. O sea, 1122 menos 400 años. O sea, el 800, ¿no? Ah, pues no. el año 1524 de la era del mar. Vale, vale, vale. Esa es la fecha en la que nos encontraríamos actualmente si el narrador hubiese sido exacto con sus palabras. A raíz de esto, es normal cuestionarse qué fue lo que pasó en el año 1 de esta era. Es decir, qué suceso histórico fue el que originó esta nueva era. El suceso que ocurrió hace 1524 años. Generalmente, en el mundo occidental, el equivalente es el nacimiento de Jesucristo. Se considera que nació en el año 1 y utilizamos el sistema de X años después de Cristo. A C o D C, ¿no? Si queremos referir a la era anterior, necesitamos decir X años antes del nacimiento de Cristo. En One Piece, ya sabemos que los años se indican diciendo Tenreki o Kayenreki. Pero, ¿cuál es el suceso que marca el fin de la era del cielo y el inicio de la era del mar? ¿Quizás el nacimiento del dios del sol? Pues no exactamente, es algo aún más lógico. De primeras, mucha gente podría pensar que se trata del inicio del gran reino en el siglo vacío. Sin embargo, sabemos que este siglo inició hace 900 años y terminó hace 800. Es decir, que si actualmente estamos en el año 1524, el siglo vacío inició en el año 624 aproximadamente. Por lo tanto, en el año 1 tuvo que ocurrir otra cosa. Es importante recalcar que en One Piece no se nos recalca la historia anterior al siglo vacío. Claro, claro. Como su nombre indica, lo que no se conoce es la historia de un siglo concreto. De hecho, gente, tengo un vídeo que explico la cronología del mundo de One Piece y se explica un poco qué tiene esto, la verdad. Pero no con tanto detalle ni con tanto análisis, la verdad. Me está gustando mucho. Ya he dicho que estaría muy callado porque es simplemente escuchar y recaptar información y plantearte dudas porque básicamente es lo que va a ser este vídeo. Es decir, de momento no es teoría, es simplemente explicación de la historia del mundo de One Piece que por otra parte me parece increíble, increíble toda la historia que hay. O sea, me pasa igual con Harry Potter, con el Señor de los Anillos. O sea, nosotros conocemos una parte de la historia en un momento concreto de la cronología y de la línea temporal de esta historia pero todo lo que hay antes y todo lo que hay después me parece increíble, tío. El Señor de los Anillos conocemos la tercera edad y un periodo muy corto de la tercera edad que es la guerra del anillo pero todo lo que hay antes de la guerra del anillo de la tercera edad, la segunda edad, la primera edad, la edad de los árboles, la edad de la creación, o sea, es increíble todo eso o te lees los libros o no lo sabes con Harry Potter igual conocemos la historia de la segunda guerra mágica pero está la primera, está todo lo anterior, se remonta a Egipto, o sea, todo esto cuando pasan estas cosas en las historias a mí me flipa, me flipa la capacidad del creador de estas historias de expandir su universo y hacer que todo ligue, me parece increíble y es lo que está haciendo Oda, nosotros conocemos la historia de Luffy, punto, pero todo lo que hay detrás, eso es creación de Oda que lo tiene aquí y va a hacer que todo lo que pasó hace mogollón de años se ligue a lo que pasó, a lo que está pasando ahora, eso me parece una putísima locura, o sea, admirable. ...de 800 años, la historia anterior al siglo vacío no se ha censurado de manera intencionada, la gente conoce sucesos históricos anteriores y la prueba de ello es que como ya hemos comentado, en One Piece existe otra era anterior a la era actual, la era del cielo de Unreki, Robin conoce sucesos históricos de esta era y tiene todo el sentido del mundo, ya que desde pequeña se estudiaba los libros de la biblioteca de O'Hara dentro del árbol del conocimiento, según Clover este árbol fue plantado aquí ponía esto ocurrió hace, bueno esto ocurrió en el año 239 de la era del cielo, entiendo que es como nosotros, ¿no? que 239 se acerca mucho más a la era a la era actual, es decir, el 239 después vendía 268, 38, 37, 36 hasta 0 y del 0 1, 2, 3 en la era del mar, ¿no? por lo tanto estos son 239 años antes del año 1 de la era del mar, un cojón de tiempo, o sea, un cojón de tiempo, son los 1500 años de la era del mar más los 239 de la era del cielo, o sea, hace un huevo de tiempo. ...de la biblioteca de O'Hara dentro del árbol del conocimiento, según Clover este árbol fue plantado eso si va en orden descendente, que no lo sabemos, entiendo que sí. ... ... ... ... ... ... ... o sea, lo primero, lo primero que pasó fue el árbol este. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hostia, no es muy curioso, gente, que nos planten esta imagen con Clover mirando los planetas y que después el Gorosei aparezca y mate a Clover siendo el Gorosei los nombres de estos planetas. Quizá una pista de oda podría ser. ... ... ... ... Robin, cuando estaba junto a Crocodile leyendo el Poneglyph que contenía la ubicación de Plutón, tuvo que fingir que lo que estaba escrito era la historia de Alabasta, ya que no quería revelarle a Crocodile nada sobre el arma ancestral. Por lo tanto, tuvo que recurrir a sus conocimientos históricos para citar algunos sucesos de Alabasta. Aquí fue donde usó el calendario Teureki. Todas las fechas que dio hacían referencia a la Era del Cielo. En el año 239, Cajira conquistó Alabasta. En el año 260, la dinastía Vitein de Taimar comenzó su reinado. En el año 306, el Gran Templo Taaf se completó en Erumalu, que por cierto, Erumalu, por si no os acordáis, es una ciudad que vimos destruida por culpa de las tormentas de arena causadas por Crocodile. En el año 325, el héroe de Oltea, Mamudín, realizó alguna de sus grandes hazañas. No sabemos exactamente cuántos años hace de todo esto, ya que son fechas de la Era del Cielo, de hace más de 1524 años. Pueden ser incluso de hace más de 4000 años, es decir, anteriores a la construcción de la historia. ¿De dónde saca estas imágenes el puto Lautaro de videojuegos, no? Es que los Nefertari y el siglo vacío Alabasta fue reinada por la dinastía Viteín de Taimar en el año 260 de la Era del Cielo. Esta era, seguramente, comenzó hace unos 5000 años, ya que es a partir de cuando se tienen registros históricos gracias a la plantación del árbol del conocimiento y su uso como biblioteca. Y precisamente gracias a esto, Robin pudo aprender historia muy antigua de la Era del Cielo, es decir, usando el calendario Tenreki. Por eso conoce información sobre la antigua Alabasta. La isla Sandy donde se encuentra este país pudo ser el origen de la ciudad Me gusta mucho de One Piece que se le dé tanta importancia a la historia del mundo, tío. Que haya un personaje como Robin que sea arqueóloga, que dentro de la banda del protagonista haya una arqueóloga y que tenga la responsabilidad y el poder, entre comillas, de poder leer el pasado, que sea la única o de las pocas, de momento la única por lo que sabemos, y que se le dé tanta importancia al pasado, tío, a la historia del mundo. Me gusta mucho. En pocas series pasa esto, la verdad. Y me gusta. Me gusta porque también nos da información y conocimiento a los lectores, tío. Y me gusta. ...de donde se conocen los registros históricos más antiguos de una civilización. De esta forma, Oda estaría haciendo referencia al Antiguo Egipto, que es considerado como una de las cunas de la civilización. Ya ves. La Sandy está dividida en dos mitades por el río Sandora. Nilo. Lo cual es una clara referencia a Egipto, dividido por el río Nilo. La historia del Antiguo Egipto data desde hace más de 5.000 años. No me meto yo en el Nilo ni loco, gente. Te pego un poco a un cocodrilo de ahí y bueno. ...quieren las dinastías, los reinos. Oda ya nos ha dicho que en el año 260 de la Era del Cielo, la dinastía Vitein de Taimar comenzó su reinado. Por lo tanto, tuvo que ser de las primeras hace 5.000 años, ya que la dinastía de los Nefertari fue muy posterior, situándose ya en la Era del Mar. Con todo esto, podemos concluir que el inicio de la Era del Cielo podría ser la fecha a partir de la cual se tienen registros históricos de las antiguas civilizaciones de hace más de 4.000 años, más antiguas que el propio Palacio de Alubarna. Sin embargo, lo que realmente nos interesa es el fin de esta era, o dicho de otro modo, el inicio de la Era del Mar. ¿Qué fue lo que ocurrió hace 1524 años? ¿Qué acontecimiento dio paso a esta nueva era? Teniendo en cuenta que los nombres utilizados para estas eras son cielo y dos posibilidades. La primera opción para el inicio de la Era del Mar es que, tal como dije antes, este punto de la historia, según las creencias, coincidiera con la llegada del Dios del Sol, es decir, un símil como el nacimiento de Jesucristo, que por si no podría ser, su origen también es como Deidad Solar. el hecho de que los esclavos le rezaran al Sol para que éste se personificara como un guerrero que bajara a la Tierra para liberarlos es muy similar al concepto de Jesucristo. De hecho, la fiesta de Navidad es una fiesta cristiana que se creó para cubrir la fiesta pagana del solsticio de invierno que es el 25 de diciembre. Solsticio de invierno, de verano, el solsticio está relacionado con el Sol. Jesucristo como personificación de Dios que bajó a la Tierra para ayudar a la gente. Sin embargo, el problema que tiene esto es que Nika no apareció en el año 1, sino que tuvimos que esperar más de 600 años para que iniciara el siglo vacío, se formara el gran reino y surgieran las frutas del diablo, incluida la del Dios del Sol que se comió Joy Boy. Por lo tanto, lo que ocurrió en el año 1 no fue la llegada del Dios del Sol, tuvo que ser otro suceso. Y aquí es en donde entra en juego la segunda opción, la más convincente y que cuadra todo. ¿Os imagináis? Ahora que lo pienso. ¿Y si no se tuvieron que esperar 600 años hasta la creación de todo esto y de las frutas del diablo? ¿Y si ya Nika tenía el poder ya en sí intrínseco dentro de él, este poder de crear y de imaginar y el pavo creó las frutas imaginándoselas? Sería una locura, ¿eh? Quizá el pavo se imaginó que tenía yo que sé, que habían frutas y te otorgaban un poder y de imaginarlo pues lo pudo crear. Se creó. Sería de locos, ¿eh? Y que se mantuviera hasta el día de hoy esta creencia. Creo que hay una teoría que dice, que habla de algo así, que las frutas del diablo son como que tú te crees, que tienes el poder o algo así. Pero es curioso. Imagínate. El protagonismo a un suceso histórico antiguo debe ser al siglo vacío, no a lo ocurrido 624 años antes. Por supuestísimo. Lo que ocurrió en el año 1 tuvo que ser algo más anecdótico. Aún así, estos dos sucesos sí guardan relación, ya que lo que dio inicio a la era del mar fue el desencadenante de los sucesos del siglo vacío 600 años después. En la historia, todo pasa como consecuencia de otra cosa. Al inicio de la era del mar, hubo algo que encendió la mecha y 600 años después la bomba estalló en el siglo vacío. Pero dejémonos de metáforas. Vamos a contar exactamente qué fue lo que ocurrió en el año 1. Vale, vamos, vamos. Ahora. ¿Qué fue lo que inició la historia moderna en este manga de personas que navegaban Pues yo no me lo imagino. O sea, no voy a ser listo, ¿eh? Podemos pensar como si fuésemos el autor de dicha obra. Si en nuestro mundo tenemos la prehistoria y la historia surgiendo esta última a raíz de la invención de la escritura en una obra de piratas donde todo está centrado en la navegación, en ir de isla en isla, la era del mar tuvo que iniciar con la invención de la cartografía y las técnicas de navegación. Y es que en realidad, esto ya lo comentó Oda en el Data Book Yellow. Aquí tenemos una explicación de Nami en la que separa la historia en dos épocas distintas. En el pasado, cuando no existían las técnicas de navegación marítima ni la cartografía, los marineros solían navegar hasta donde podían alcanzar la tierra con la vista, porque la inseguridad se apodera de ti cuando a tu alrededor no ves nada más que agua. Entonces, encontraron un punto de referencia con el que nadie se perdería independientemente de donde estuviera. La estrella polar. Hubo una época en la que se creía que las brújulas apuntaban a esta estrella. Yo me alegro de haber nacido en los tiempos que corren, así puedo poner rumbo hacia cualquier botín sin importar en qué rincón del muro se halla. Hostia. Me ha sonado muy raro, pero... La era del cielo fue la antigua, cuando las civilizaciones solo podían guiarse por el cielo para navegar de forma limitada. Esta es la que... Como los vikingos. A la que se refiere como el pasado. Y luego está la era del mar, la moderna, la que le gusta a Nami y a la que se refiere como los tiempos que corren. En esta era fue cuando se inventó la cartografía. Tiene lógica que una era donde la navegación está en su máximo exponente, es teorizado por todo el mundo y sirve para todo, tiene lógica que se llame era del mar. Porque el mar tiene muchísima relevancia en esta era. Entonces, tiene lógica. La geografía y la gente ya podía salir al mar libremente sin depender del cielo. Tiene sentido que se llame la era del mar. Esta inició con la navegación tal y como la conocemos, la expansión de las civilizaciones a lo largo del planeta y el descubrimiento del mundo. Empezaron las comunicaciones entre diferentes civilizaciones, el comercio marítimo y por consiguiente también la colonización. Es decir, unos 600 años antes del siglo vacío, la era moderna comenzó con las colonizaciones. Es similar a la vida real, en donde la edad moderna comenzó con el descubrimiento de América. En esa época, ya se habían desarrollado técnicas de navegación para poder conectar al mundo a través del mar, pero por supuesto también provocó la colonización y por lo tanto la esclavos y el comercio de esclavos. Y el comercio de recursos. Coño, la ruta de la seda, macho. Durante el inicio de la era del mar, durante estos primeros 600 años se acabó estableciendo el racismo y el comercio de esclavos, todo por culpa de la navegación o gracias a ella, depende de a ojos de quien. Los países poderosos utilizaban a los esclavos para crecer más y hacerse aún más poderosos. El mayor negocio de esta era acabó siendo el negocio de esclavos, al igual que en la vida real en la edad moderna. Y lo curioso es que este dato ya lo confirmó Oda con un ejemplo, concretamente con la tribu de los tontatas. En el capítulo 726 nos contaron que en la antigüedad, mucho antes del... Hecho sangre, tío. Esta civilización no tenía país propio y navegaban por el mar en busca de recursos. Al ser diferentes, los humanos solían cazarlos, lo que los llevó al peligro de extinción como raza. Como digo, esto fue mucho antes del siglo vacío. El tontata llamado Gancho nos cuenta que en cierto punto de la historia, el rey Don Quijote de Dres Rosa les propuso un trato en el que les garantizaría recursos y seguridad a cambio de un poco de trabajo. Pero en realidad, fueron engañados y esclavizados, siendo la peor parte de la historia de los tontatas. Según Gancho, fue la era de la esclavitud. Si os dais cuenta, la era del mar es la era de la esclavitud. Son prácticamente sinónimos. Gancho dice que aquello duró hasta hace aproximadamente 900 años, es decir, hasta el inicio del siglo vacío. Luego desconoce qué ocurrió en los siguientes 100 años, pero a partir de hace 800 años, un nuevo rey se alzó Ender Rosa, la familia Riku. Ya sabéis, tras el siglo vacío, 19 familias reales dejaron sus reinos y se fueron a vivir a Merillois, dando paso a nuevas familias reales en aquellos reinos como Ender Rosa. Aquí Oda nos lo deja bastante claro. La era de la esclavitud inició antes que el siglo vacío y en este siglo es cuando algo pasó. Algo que está censurado a día de hoy, pero que todos sabemos que tiene que ver con la liberación de los esclavos y la creación de un gran reino próspero y está la aparición de Nika, ¿no? Es decir, los valores de Nika y de la leyenda del Joy Boy de la vida real en la zona del Caribe. Esto ocurrió por el siguiente motivo. Con el inicio de la era del mar, el comercio y uso de esclavos se había extendido y normalizado muchísimo hasta tal punto que existían millones y millones de esclavos que lo único que podían hacer era rezar, aferrarse a cualquier esperanza por pequeña que fuera. Como en muchas de nuestras antiguas culturas, le rezaron al sol. De aquí nació la fe en el guerrero de la liberación Nika, la personificación del sol que bajaría a la tierra para ayudarlos liberándolos de todo sufrimiento y haciéndolos sonreír. Esta creencia se extendió masivamente y, según la teoría de Vegapunk, esos deseos de la gente se materializaron en forma de fruta del diablo, aunque seguramente la ciencia del gran reino tuvo algo que ver en esta materialización de los deseos y voluntades. Debido a esta ciencia, muchas frutas aparecieron como consecuencia de diferentes deseos de la humanidad. ¿Ves? Lo que decía. Esta es la teoría que decía yo. Aunque creo que esta teoría que está diciendo ahora de los deseos y tal, creo que es como algo cierto dentro de One Piece. Creo que ya se ha dicho en la obra Oda, ¿lo ha dicho? Es que me suena, tío, que es como algo verídico, ¿sabes? O sea, algo 100% verídico dentro de la obra. Muchos esclavos a lo largo de diferentes islas. Esto fue un incordio para muchos reinos que se sostenían gracias a la esclavitud, como por ejemplo Red Rosa y la familia Don Quijote. Los esclavos liberados eran aceptados en el gran reino, ya que éste había surgido de forma natural por la unión y cooperación de las razas que estaban en contra de la esclavitud. Era un reino que iba a contracorriente, a diferencia de la mayoría, basándose en la cooperación entre razas y no en la esclavitud. Consiguieron un gran desarrollo científico gracias a las peculiaridades de algunas razas como la tribu lunaria o los bucaner. Y gracias a eso, entre otras cosas, acabaron desarrollando científicamente el sistema para crear las frutas del diablo a partir de los deseos y las voluntades de las personas. Seguramente, gracias a algo que permitía manipular el alma como esa habilidad especial de los bucaner. Por lo tanto, según este punto de vista, el gran reino es el causante de que apareciera la fruta de Nika. Un tío random se la comió y empezó a liberar a muchos esclavos, incordiando a muchos reinos, alguien a quien acabaron conociendo como Joy Boy. Esta persona no era ningún líder oficial del gran reino. Era un tío random que vivió aventuras de una forma muy similar a Luffy, haciendo amigos allá por donde iba. Una persona alegre que tenía un sueño que cumplir y que se vio envuelto en una guerra mundial. Muchas personas lo consideraban el dios del sol por su fruta y sus acciones, depositando su fe en él para que el gran reino y sus aliados ganaran en vez del enemigo. Algunas personas importantes como la antigua princesa sirena o la reina Lily interactuaron con él durante su viaje, haciéndose amigos. Joy Boy, el cual era una buena persona, cargó con los problemas de sus amigos y les prometió que algún día se solucionarían, ya que él perseguía un sueño en el cual todo acabaría bien. Si os dais cuenta, en todo este relato que os acabo de contar, podemos sustituir a Joy Boy por Luffy, ya que está haciendo exactamente lo mismo y ocupa el mismo papel. La única diferencia es que Joy Boy no pudo cumplir totalmente su objetivo y tuvo que dejar todo preparado para que en el futuro alguien lo hiciera, para que alguien terminara de cumplir sus promesas. Esto ocurrió durante el final del siglo vacío. Los reinos esclavistas acabaron ganando la guerra, vencieron al gran reino. La unión de los reinos esclavistas formó el gobierno mundial en Mary Joyce, censuraron lo ocurrido durante el siglo vacío y continuaron con la esclavitud y el racismo hasta a día de hoy. Los ganadores proclamaron su propia justicia. La esclavitud es legal para este gobierno. Sin embargo, no consiguieron censurarlos al 100%, ya que uno de esos 20 reinos, el de Alabasta, en realidad era un infiltrado, un aliado del gran reino y de Joy Boy. Gracias a esto pudieron fastidiar algunos planes del gobierno mundial y dejar constancia del siglo vacío a lo largo del mundo gracias a los poneglyphs. Hubo un plan elaborado por parte de todos los reinos aliados y Joy Boy para que, en cierto momento de la historia, el gobierno mundial fuese derrotado, momento que está sucediendo en el presente. Los poneglyphs son una guía para conocer la historia del siglo vacío, reunir las armas ancestrales, llegar a Laugh Tale y encontrar el One Piece. Joy Boy sabía que en el futuro alguien seguiría estos pasos. Habría alguien que compartiría su sueño, su voluntad. Por eso, dejó todo preparado en aquella isla. El One Piece es un tesoro que está estrechamente vinculado con el sueño de Luffy. Aunque Luffy no lo sepa, es la pieza que el propio Luffy necesita para cumplir dicho sueño, para acabar lo que Joy Boy dejó a medias. Este lo dejó preparado como si fuese un cebo. Sabía que alguien como Luffy, con una gran pasión por las aventuras, acabaría picando. Alguien que haya heredado su voluntad. Pero, ¿de qué se trata exactamente este tesoro y este sueño? ¿Qué ocurrirá en la guerra final? Pues todo esto lo conoceréis en la última parte de mi teoría general, con la que resolveré absolutamente todos los misterios. Vaya. Vaya. Porque iba a decir, o sea, ¿se va a caer el vídeo en que el puto One Piece es simplemente la abolición de la esclavitud? A ver, simplemente. Pero, es que, a ver la segunda parte, tengo vaya ganas, porque me parece bastante pobre el motivo, la verdad. O sea, no me acaba de... Si es así, es una teoría, pero la verdad es que no me acaba de gustar el motivo ni el objetivo final, según lo que ha dicho The Last One, que si la abolición, que sí, que está bien, pero me quedaría un poco, un poco pobre, la verdad, que todo esto sea un tema de la abolición de la esclavitud. No me gustaría y no me ha gustado mucho. Lo que ocurrió en el siglo vacío y en la última teoría conoceréis el futuro de One Piece, el final de la historia. Veremos. Muchas gracias por haber visto... Veremos, porque ha sido un buen vídeo para contextualizar y ubicarnos un poquito a todos sobre todo el tema y cómo está actualmente One Piece, lo que fue, lo que pasó y lo que ha llegado a pasar. Lo ha relacionado muy bien todo el tema del pasado con lo que está pasando, que lo que está pasando es por consecuencia de lo que pasó en el pasado. Eso me ha gustado. Lo que sí que es verdad que la conclusión, que no lo he concluido, pero la conclusión a la que ha llegado un poquitín sin afirmarla, a mí no me ha gustado. O sea, yo lo que he entendido es eso, que One Piece iba a ser la abolición de la esclavitud porque era el sueño de Joy Boy, el de ayudar a todos, el que todo el mundo tuviera una vida tranquila y buena, el que todo se solucionara y todos estuvieran bien y eso lo ha heredado Luffy. Por lo tanto, que el tesoro final o el resultado final o el objetivo final sea la abolición de la esclavitud está bien porque la esclavitud mal, pero la esclavitud se puede abolir de muchas otras formas que no llegando a una isla concreta, el One Piece y todo esto. me parecería algo muy random, muy básico para ser el final de una obra como One Piece. A mí. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros. Pero por lo demás, buen vídeo, como todos los de las todas, la verdad. O sea, la contextualización que nos ha hecho de diez. Dejadme en los comentarios